Con mucha ilusión empezamos esta nueva semana con una nueva historia, una maravillosa historia de luz. Estamos acá en el Cerro San Cristóbal. Hemos hecho que Ana María venga desde Ica. Mucha luz. ¿Cómo estás? Muy niña, yo me crié con mi abuela. Mi abuela era una persona mala. No me daba nada. Decían que mi madre era mala, que nunca me ha querido, que era alcohólica, que andaba con uno con otro. Yo me acuerdo, hasta los ocho años la he visto a ella. Me acuerdo que algo le comenté y ellas se pelearon duro. Ella dijo que iba a volver por mí y nunca volvió. Volverte a ver, este domingo a las cinco de la tarde, solo por TV Perú. Mucho más que ver.